Hola que tal, hoy te voy a contar como es trabajar en una maquila Si, para que no lo sepan, yo trabajé en una maquila Y, básicamente es algo muy diferente En cuestión, más que nada, como es la situación actual Porque, pues no pagan mucho una maquila, también Depende porque te metes a una maquila Básicamente te metes porque, pues básicamente Es difícil trabajar en una maquila Si, 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 si Ya la volví a cagar Bueno, vamos a iniciar Yo trabajé en una maquila Y estaba distante de mi casa, básicamente de mi casa La maquila me hacía como que sea una hora Por lo cual yo me levantaba desde las 7 de la mañana Para llegar allá a las 8 Y ya cuando llegaba allá a las 8 Básicamente yo iba a entrar como el portero No Hugo Sánchez, sino básicamente Este, un portero que se dedica a abrir puertas Entradas, checar a la gente Abrir la puerta Ir por la coca, supongo yo Porque también a eso se dedican los porteros O no sé, algunos sí, algunos no Pero sí es lo que yo iba a hacer Pero, pues el gerente de ahí O el que es el dueño del, o el que está a cargo del corte Pues como no estaba personal Pues me agarró y me empezó a enseñar lo que es el corte Tienen sus máquinas especiales Sus tijeras especiales Básicamente un corte Todo, 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 todo De eso aprendí Aunque pues no aprendí mucho Porque pues nada más tuve No, no sube mucho tiempo Pero sí, todos los horarios son diferentes Por ejemplo, ahí entras desde O entraba a las 8 Comía a las 12 a 1 Que comía Comía ya por el horario Y no me daba tiempo Pero salía a las 6 6 y media Máximo 7 Y era bueno, quieras o no O sea, sales tempranito Comparas en otros trabajos La diferencia es la paga No te pagan igual Que en otro trabajo En otra Otro tipo de empleo ¿Es diferente que te pagan? Pues sí, sí te pagan diferente Sí te pagan A mí me pagaron nada más Me acuerdo que ese primer día Esos primeros 3 días Que fueron Nada más me pagaron como 300 pesos Nada más por ir 3 días Básicamente fue un jueves Viernes, sábado Y ya Sábado, mediodía ¿Por qué? Ah no, entonces fue como Dos días y medio Porque sábado nada más Trabajan hasta las 12 Y de 12 regresan hasta las 2 3 de la tarde ¿Por qué? Porque es cuando pagan Y ya descansas todo el sábado En la tarde Y ya hasta el domingo Vuelves a descansar tu día normal Y el lunes Te presentas de nuevo A las 8 de la mañana Y pues así Más o menos Trabajaron en la maquila No No les puedo decir más Porque pues Ya nada más fueron 3 días Que estuve ahí 3 días Trabajé en la maquila Y qué les podía decir Y nada más eso fue Mi historia de cómo Trabajaron en la maquila 3 días Fue poquito Así que pues Vídean Señor del meme O el meme Ya es todo Entonces pues Yo los dejo Si me quieran seguir En mi Instagram Les dejo aquí en la descripción Un video Adiós Gracias 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 Gracias